Los Peroles, un lugar mágico que todo peruano debe conocer Acá estamos en este bloqueador, vamos a seguir con la chavita Estamos preparados, estamos listos, porque si nos viene una caminata ¿De cuántos minutos la caminata? Una hora De una caminata de una hora, me muero, pero va a estar súper súper chévere No me imaginé que iba a ser así tan hermoso todo Vamos a subir todo eso Ok, si nos viene la caminata Vamos a filmar lo más cool, tenemos todo el equipo aquí Tenemos el dron, tenemos la cámara, estamos recontra equipados para conocer el canchaque Hace un rato hemos estado allá, el caminito Falta recorrer bastante, se logra porque se logra Vamos, confeti, confeti ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿Vamos cuánto? ¿Cinco minutos de caminata? ¡Tres! ¿Tres minutos? Al pueblo ¿Van a haber de sanado que subí a cerros? Tres minutos de caminata ya Estamos pero... ¿Van a haber de sanado que subí a cerros? ¿No haría el verano que subí a cerros? ¿De que habías que ir a cerros? ¿Por qué? ¿Por qué한 cerros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Yo me entiendo Peroleste, Michahuaca Canchaque se caracteriza por tener el mejor café De todo el Perú Y del mundo Chequen, así es como nace el café Vamos 10, 15 minutos de caminata Y no dejo de maravillarme con todo este paisaje Hermoso Parece Yoraksir World Algo así Es muy cool Me encanta Estamos como que adentrándonos en el bosque Es espectacular la vista Por acá hay una cortina de araña No sé si logran verlo pero Wow, 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 wow Hay como una, dos, tres, cuatro, cinco super arañas Está hardcore esto ahí Oh my God Oh my God No quiero ser Spadier, hermano, la verdad Chequen la vista, es hermosa Y todavía nos falta como que Un montón, un montón, vamos chicos Si se puede, si se puede Hemos podido subir en La Molina Con Jean-Pierre Con mi hermana y con mi changuita Acá también se puede Acá también se puede Chicos, vean esta vista Canción de Yoraksir World Es hermoso, vamos cuánto, veinte Veinte minutos Aprox de caminata Llegamos a Los Peroles Y chequen la vista Nada más La vista es épica Miren, nos encontramos con unas vaquitas Las tres vacas Las tres vacas Eso nunca, nunca imaginé Que iba a caminar con vacas O sea, que loco La caminata hacia Los Peroles Fue mágica Me encantó estar rodeado De la naturaleza No sientes el cansancio Por lo bello Y emocionado De estar allí Miren, nos encontramos con unas vaquitas Y llegamos a las cataratas, es increíble todo, es hermoso, es hermoso. Los Peroles, un lugar mágico que todo peruano debe conocer. Tienen que venir a visitar, tienen que venir a Canchaque a Los Peroles. Es hermoso, creo que ahorita nos vamos a meter, esperamos que sí. Vamos a subir a las cataratas. Momento, momento épico. Momento... Oh my God. Momento de crash. Ya ni en crash he jugado así. Tienen que conocer esta maravilla. Los Peroles en Canchaque. Esta es la Sierra de Piura. Uh-huh. Es la maravilla. Momento, momento hardcore de mi vida. Oh my God. Con una mano filmando y con la otra agarrándome de no morir. Hermosa vista, hermosa. Lo logré, lo logré. Lo logramos todos. Uh. Hermoso. Esto es épico. Uh. Uh. Me quiero mojar. Uh. 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 Esto es épico. Uh. 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 Me quiero mojar. Uh. 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 He vivido una experiencia inolvidable. Ahora los dejo con estos paisajes para que se animen a viajar. Uh. 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 Gracias por ver el video Nos despedimos de los peroles y nos toca la última parada de este viaje, el mirador Cerro Guayanae